En la noticia que diera el presidente de la República, Otto Pérez Molina, las reacciones no se hicieron esperar. Es que esta disposición gubernamental de retirar a los agentes de la PNC de sus labores de protección a funcionarios públicos no ha sido bien recibida por algunos congresistas. Ellos están argumentando que su seguridad está en riesgo, ya que algunos son objeto de amenazas. Diputados de oposición explicaron que de retirarse la seguridad que presta la Policía Nacional Civil, la vida de algunos parlamentarios correría riesgo. Ello, ante las amenazas de muerte que algunos han recibido. Al conocerse esta situación, el presidente del Legislativo afirmó que se analizarán casos específicos. Nosotros no sabemos hasta el momento, vamos a hablar con el ministro de Gobernación y por supuesto si el Congreso en determinado momento ve que se necesita, por algunas medidas precautorias, cubrirle la seguridad a algún diputado, pues vamos a tratar de analizarlo en junta directiva y por supuesto, si es obligación nuestra, vamos a tratar de cumplir con esa obligación. No tenemos el número exacto precisamente, ni tampoco cuántos diputados cuentan con el tema de seguridad. Dos cosas. La primera es que si hay medidas e instrucciones de parte de la Procuraduría de Derechos Humanos o de algún ente jurisdiccional de que se dé protección, mal haría el Ejecutivo en desproteger a un funcionario. Yo creo que tiene que quedar bien claro. Y segundo, pues bueno, nosotros tendremos la manera de ver cómo es nuestra obligación y si nos toca esa responsabilidad, vamos a trabajar un esquema con la ayuda, como les digo, de los compañeros en el que podamos brindarle algún acompañamiento a los diputados. Pero me preocupa algo, no se ha investigado ni siquiera la muerte del exdiputado Valentín y ahora está amenazando con quitarle la seguridad a los diputados. Eso está muy preocupante, la inseguridad que estamos viviendo en el país, esto no es juguete. Entonces yo no sé si es lo que quiere que terminen de matar a más diputados o cuál es el juego del señor ministro. Preocupante porque lo que debería hacer el señor ministro es venir a platicar con nosotros los diputados de bancada en bancada para ver cómo le apoyamos con el tema de seguridad.